El nuevo comienzo Introducción El nuevo comienzo se convierte ahora en el foco central de nuestro programa de estudios. No hay duda con respecto a cuál es la meta, pero ahora se necesitan métodos específicos para alcanzarla. La rapidez con la que la puedes alcanzar depende únicamente de esto. Estés dispuesto a poner en práctica cada paso. Cada uno de ellos te ayudará un poco más cada vez que lo practiques. Y todos ellos juntos te conducirán más allá de los sueños de juicio, a los de perdón, liberándote así del dolor y del miedo. Ninguno de estos pasos es algo nuevo para ti, pero todavía son ideas más que reglas por las que riges tu pensamiento. Por lo tanto, necesitamos ponerlos en práctica por algún tiempo, hasta que se conviertan en las reglas por las que riges tu vida. Nuestro propósito es ahora convertirlos en hábito, de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. Reglas para tomar decisiones Tomar decisiones es un proceso continuo, pero no siempre te das cuenta de cuándo las estás tomando. Más, con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecerse un patrón que te ayudará con las demás. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. Más experimentas, gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces una vez más de tener la clase de día que deseas. Este enfoque comienza con la siguiente declaración. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esto quiere decir que estás eligiendo no ser el juez de lo que se debe hacer. Pero quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión. Pues si las juzgas, habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Y así, una respuesta diferente no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. El mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Y es posible que lo que oigas no resuelva el problema tal como lo percibiste inicialmente. Esto conduce al temor porque contradice tu percepción, de modo que te sientes atacado y por ende furioso. Hay ciertas reglas mediante las cuales esto se puede evitar. Pero es inevitable que ocurra al principio, mientras aún estás aprendiendo a escuchar. Siempre que te acuerdes de ello a lo largo del día y dispongas de un momento de calma para reflexionar, repítete a ti mismo nuevamente la clase de día que te gustaría tener, los sentimientos que deseas abrigar, las cosas que quieres que te sucedan así como lo que quieres experimentar y di. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Si practicas estos dos procedimientos debidamente, ello te ayudará a dejarte guiar sin temor, pues no permitirá que primero surja la oposición para luego convertirse en un problema de por sí. Más habrá ocasiones en las que ya habrás juzgado de antemano. En esos casos, la respuesta suscitará un ataque, a no ser que rectifiques tu mente de inmediato para que sólo desee una respuesta efectiva. Ten por seguro que eso es lo que ha sucedido si no estás dispuesto a detenerte por un momento y pedir que se te dé la respuesta, pues ello quiere decir que ya has tomado una decisión por tu cuenta y que no puedes ver cuál fue la pregunta. Necesitas ahora un rápido reconstituyente antes de volver a preguntar. Recuerda nuevamente la clase de día que te gustaría tener y reconoce que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. Date cuenta entonces de que has hecho una pregunta por tu cuenta y de que debes haberla contestado de acuerdo con las condiciones que tú mismo has establecido. Di entonces, no tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Esto cancela las condiciones que has establecido y permite que la respuesta te muestre cuál debió haber sido realmente la pregunta. Trata de observar esta regla sin demora, a pesar de tu resistencia, pues ya estás enfadado. Y tu temor de que se te vaya a dar una respuesta que no coincida con tu pregunta, tal como la planteaste, cobrará ímpetu y acabarás creyendo que el día que deseas es uno en el que a tus preguntas se les da tus respuestas. Y no será así, pues ello te arruinaría el día al privarte de lo que realmente deseas. Esto puede ser muy difícil de entender una vez que has decidido por tu cuenta qué reglas te prometen un día feliz. No obstante, esa decisión todavía puede revocarse mediante métodos sencillos que puedes aceptar. Si estás tan reacción a recibir que ni siquiera puedes olvidarte de tu pregunta, puedes empezar a cambiar de parecer con lo siguiente. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Esto, por lo menos, es obvio y hallan el camino para el siguiente paso que es muy sencillo. Una vez que has decidido que no te gusta cómo te estás sintiendo, ¿qué podría ser más fácil que continuar con? Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Esto mitiga la sensación de resistencia y te recuerda que no se te está forzando a que aceptes ayuda, sino que esta es algo que deseas y necesitas porque no te gusta cómo te estás sintiendo. Esta ínfima apertura bastará para que puedas seguir adelante y dar los pocos pasos que necesitas para dejar que se te ayuden. Ahora, has llegado a un punto crucial porque te has dado cuenta de que saldrías ganando si lo que decidiste no es como tú pensabas. Hasta que no llegues a este punto, creerás que tu felicidad depende de tener razón. Pero por lo menos has alcanzado ahora un cierto grado de sensatez. Te has dado cuenta de que sería mejor para ti que estuvieses equivocado. Este ápice de sabiduría bastará para llevarte aún más lejos. No se te está forzando a ello, sino que simplemente esperas lograr lo que quieres. Por lo tanto, puedes decir con perfecta honestidad, quiero ver esto de otra manera. Ahora, has cambiado de parecer con respecto a la clase de día que deseas tener y has recordado lo que realmente quieres. Su propósito ya no está velado por la demente idea de que lo quieres para satisfacer tu empeño de tener razón cuando en realidad estás equivocado. de este modo, el hecho de que estás dispuesto a pedir llega hasta tu conciencia, pues no puedes estar en conflicto cuando pides lo que realmente quieres y comprendes que eso es lo que estás pidiendo. Este último paso es solo reconocimiento de que no te opones a recibir ayuda. Es la declaración de una mente receptiva con que todavía no estás segura, está dispuesta a que se le muestre lo que necesita ver. Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Ahora puedes, por lo tanto, hacer una pregunta que tiene sentido y consecuentemente la respuesta tendrá sentido también y no te opondrás a ella, pues comprenderás que es a ti a quien dicha respuesta beneficiará. Debe quedar claro no obstante que es más fácil que tu día transcurra felizmente si no permites que la infelicidad haga acto de presencia en primer lugar pero esto requiere tener práctica con las reglas que te protegen de los embates del temor. Cuando hayas dominado estas reglas el amargo sueño de juicios habrá sido deshecho para siempre. Pero mientras tanto necesitas poner en práctica las reglas que lo deshacen examinemos pues una vez más la primera de las decisiones que aquí se ofrecen. Hemos dicho que puedes comenzar el día felizmente si decides no tomar ninguna decisión por tu cuenta. Esto de por sí parece ser una decisión. Sin embargo tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. La primera regla pues no es una coacción sino la simple afirmación de un simple hecho. No tomas decisiones por tu cuenta independientemente de lo que decidas. Pues o bien se toman con ídolos o bien con Dios y le pides ayuda al anticristo o a Cristo y a aquel que elijas se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. Tu día no transcurre al azar. La clase de día que tienes lo determina aquello con lo que eliges vivirlo y la manera en que percibe tu felicidad el amigo a quien acudas en busca de consejo. Siempre pides consejo antes de tomar cualquier decisión. Es esencial que entiendas esto pues así te darás cuenta de que en esto no hay coerción ni motivos para que te opongas a ello por el hecho de que te impide ser libre. Nadie puede escaparse de lo que inevitablemente ha de ocurrir y si tú crees que puedes estás equivocado. La segunda regla es asimismo un hecho pues tu consejero y tú tenéis que estar de acuerdo con respecto a lo que deseas antes de que pueda ocurrir. es este convenio lo que permite que todas las cosas ocurran pues nada puede ocurrir sin algún tipo de unión ya sea con un sueño de juicios o con la voz que habla en favor de Dios. Las decisiones producen resultados precisamente porque no se toman aisladamente. Las tomáis tu consejero y tú y son tanto para ti como para el mundo. El día que deseas tener se lo ofreces al mundo pues transcurrirá tal como lo hayas pedido y reforzará el dominio de tu consejero en el mundo. ¿A qué reino le pertenece tu mundo hoy? ¿Qué clase de día vas a decidir tener? Hoy solo se necesitan dos que deseen gozar de felicidad para que se lo ofrezcan al mundo entero. Solo se necesitan dos que comprendan que no pueden decidir por su cuenta para garantizar que el júbilo que pidieron sea plenamente compartido por todos. Pues han entendido la ley básica que les otorga poder a todas las decisiones y les confiere todos los efectos que ellas jamás puedan tener. Solo se necesitan dos. Estos dos tienen que haberse unido antes de que se pueda tomar una decisión. Permite que esto sea lo único que tienes presente y tendrás la clase de día que deseas tener y al tenerlo se lo ofrecerás al mundo. El juicio que habías emitido sobre el mundo queda anulado mediante tu decisión de tener un día feliz y tal como has recibido así tienes que dar. El libre albedrío ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad Él habla por ti en su divinidad radica la tuya y del único conocimiento de que Él goza es el tuyo que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él Dios te pide que hagas tu voluntad Él se une a ti pues no estableció su reino solo y así lo mismo donde todo lo creado es para ti no representa otra cosa que tu voluntad ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento tal como tú quisiste que fuese ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición Dios no es tu enemigo Él solo quiere oírte llamarle amigo qué maravilloso es hacer tu voluntad pues eso es libertad a nada más debería llamársele por este nombre a menos que hagas tu voluntad no serás libre y hubiese podido Dios dejar a su hijo sin lo que éste eligió para sí mismo lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad escúchala ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea él se une a tu voluntad de ser libre y oponerte a él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado contempla una vez más a tu enemigo al que elegiste odiar en vez de amar pues así es como nació el odio en el mundo y como se estableció en él el reino del miedo escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel que es su voz así como la tuya recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser un prisionero del miedo un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida tu voluntad no tiene límites pues no es tu voluntad que sea limitada lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación acuérdate de aquel que te creó quien a través de tu voluntad creó todo todo lo creado te está agradecido pues nació gracias a tu voluntad ni una sola luz celestial podría brillar si no fuese por ti pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo que motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre si fueses un prisionero entonces Dios mismo no podría ser libre pues lo que se le hace a quien Dios ama se le hace a Dios mismo no pienses que aquel que te hizo co-creador del universo junto con él quiera presionarte él solo desea que tu voluntad sea eternamente este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre pero tú no perdonarás al mundo hasta que hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad pues es a través de tu voluntad como el mundo se liberan y tú no podés ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes Dios se dirige a ti y te pide que al mundo pues mediante tu propia salvación el mundo sana y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él toda vez que comparte tu libertad y tu voluntad tu voluntad es sanarlo y puesto que esto es una decisión que tomaste con él era sanado y ahora Dios ha sido perdonado pues decidiste ver a tu hermano como amigo más allá de todo ídolo los ídolos son algo muy concreto más tu voluntad es universal puesto que es ilimitada y así no tiene forma ni su contenido se puede expresar en función de la forma los ídolos son límites representan la creencia de que hay ciertas formas que pueden brindar felicidad y de que limitando se consigue todo es como si dijeras no tengo necesidad de todo lo único que quiero es este trocito y para mí será como si fuese todo y esto no puede sino dejarte insatisfecho porque tu voluntad es que todo sea tuyo decídete en favor de los ídolos y estarás buscando perder decídete por la verdad y todo será tuyo no es la forma en sí lo que andas buscando qué forma puede ser un sustituto del amor de Dios del Padre qué forma puede ocupar el lugar de todo el amor que reside en la divinidad de Dios el Hijo qué ídolo puede dividir en dos lo que es eternamente uno y se podría acaso limitar lo que es ilimitado tú no deseas ningún ídolo pues esa no es tu voluntad ningún ídolo puede concederte el regalo que buscas cuando decides qué forma debe tener lo que quieres dejas de entender su propósito y de este modo ves tu voluntad en el ídolo reduciéndola hacia una forma concreta más eso nunca podrá ser tu voluntad porque lo que comparte toda la creación no puede contentarse con ideas triviales o cosas insignificantes tras la búsqueda de todo ídolo yace el anhelo de compleción lo pleno no tiene forma porque es ilimitado buscar una persona una cosa especial para añadir a lo que tú eres y así alcanzar tu compleción sólo puede querer decir que crees que te falta algo que una forma puede proporcionarte y que al encontrarla alcanzarás tu compleción en una forma que a ti te gusta el propósito de todo ídolo es este que no mires más allá de él a la raíz de la creencia de que te falta algo esto sólo podría ser cierto si hubieses pecado pues el pecado es la idea de que te encuentras solo y aparte de lo que es pleno es necesario por lo tanto que la búsqueda de la plenitud se lleve a cabo más allá de los límites que tú mismo te has impuesto no es nunca el ídolo lo que realmente quieres más lo que crees que te ofrece eso ciertamente lo quieres y tienes derecho a pedirlo y es imposible que te sea negado el que tu voluntad sea estar completo es la voluntad de Dios y por tal razón se te concede Dios no sabe nada de formas él no te puede contestar utilizando términos que no tienen sentido y tu voluntad no se puede satisfacer como formas vacías concebidas exclusivamente para llenar una brecha que no existe no es esto lo que quieres la creación no le da a ninguna persona ni a ninguna cosa separada el poder de completar el hijo de Dios a qué ídolo se puede apelar para que le dé al hijo de Dios lo que ya es suyo alcanzar la compresión es la función del hijo de Dios sin embargo no tiene necesidad de buscarla más allá de todo ídolo se alza su santa voluntad de ser únicamente lo que él es pues ser más que pleno no tiene sentido si se hubiese producido algún cambio en el hijo de Dios o si se le pudiese reducir a alguna forma y limitar a lo que no se encuentra en él entonces no sería tal como Dios lo creó qué necesidad tiene de ídolos para ser quién es podría acaso desprenderse de alguna parte de sí mismo lo que no es pleno no puede otorgar plenitud más lo que se pide sinceramente no puede ser negado tu voluntad se te concede no en una forma que no habría de satisfacerte sino en el pensamiento pleno y completamente hermoso que Dios habría de ti lo que Dios no conoce no existe y lo que él conoce existe para siempre y es inmutable pues los pensamientos duran tanto como la mente que los pensó y la mente de Dios no tiene fin ni puede haber un instante en que sus pensamientos puedan estar ausentes o cambiar los pensamientos ni nacen ni mueren comparten los atributos de su creador y no tienen una vida separada aparte de la de él tus pensamientos están en tu mente tal como tú estás en la mente que te concibió por lo tanto no hay partes separadas en lo que existe dentro de la mente de Dios su mente es por siempre una y está eternamente unida y en paz los pensamientos parecen ir y venir sin embargo lo único que esto significa es que algunas veces eres consciente de ellos y otras no un pensamiento del que te has olvidado parece nacer de nuevo en ti cuando retornas a tu conciencia mas no murió cuando lo olvidaste siempre estuvo ahí sin embargo no eras consciente de él el pensamiento que Dios abriga de ti no se ha visto afectado en modo alguno por tu olvido siempre serás exactamente como era antes de que te olvidaras de él como seguirá siendo cuando lo recuerdes y como fue durante el lapso en que lo habías olvidado los pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio y su resplandor es eterno no están esperando a nacer sino a que se les dé la bienvenida y se la el pensamiento que Dios abriga de ti es como una estrella inmutable en un firmamento eterno se encuentra tan alto en el cielo que aquellos que se encuentran fuera del cielo no saben que está allí no obstante brillará por toda la eternidad sereno puro y hermoso en ningún momento ha dejado de estar allí ni ha habido jamás un instante en que su luz se haya atenuado o haya perdido su perfección el que conoce al padre conoce esta luz pues él es el eterno firmamento que la mantiene a salvo por siempre elevada y firmemente anclada la perfecta pureza de esa luz no depende de si se ve en la tierra o no el firmamento la envuelve y la mantiene dulcemente en su perfecto lugar el cual está tan lejos de la tierra como la tierra lo está del cielo no es la distancia ni el tiempo lo que hace que esta estrella sea invisible desde la tierra mas aquellos que andan en pos de ídolos no pueden saber que la estrella está ahí más allá de todo ídolo se encuentra el pensamiento que Dios habría de ti este pensamiento no se ve afectado en modo alguno por la confusión y el terror del mundo por los sueños de nacimiento y muerte que aquí se tienen ni por las innumerables formas que el miedo puede adoptar sino que sin perturbarse en lo más mínimo sigue siendo tal como siempre fue rodeado de una calma tan absoluta que el estruendo de batallas ni siquiera llega hasta él dicho pensamiento descansa en la certeza y en perfecta paz tu única realidad se mantiene a salvo en él completamente inconsciente del mundo que se postra ante ídolos y no conoce a Dios el pensamiento que Dios abriga de ti completamente seguro de su inmutabilidad y de que descansa en su eterno hogar nunca ha abandonado la mente de su creador al que conoce tal como su creador sabe que dicho pensamiento se encuentra en su propia mente ¿dónde podría existir el pensamiento que Dios abriga de ti sino donde tú te encuentras ¿podría acaso tu realidad ser algo aparte de ti y encontrarse en un mundo que le es completamente desconocido? fuera de ti no hay firmamento eterno ni estrella inmutable ni realidad alguna la mente del hijo del cielo en el cielo está pues ahí la mente del padre y la del hijo se unieron en la creación la cual no tiene fin tú no tienes dos realidades sino una sola y no puedes ser consciente más que de una tu realidad es o bien un ídolo o bien el pensamiento que Dios abriga de ti no olvides por lo tanto que los ídolos tienen que mantener oculto lo que tú eres no de la mente de Dios sino de la tuya la estrella sigue brillando y el firmamento jamás ha cambiado mas tú el santo hijo de Dios no eres consciente de tu realidad la verdad que yace tras las ilusiones atacarás lo que no te satisfaga y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó tu batalla es siempre con las ilusiones pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura que si fueras consciente de ella te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos la verdad jamás puede ser atacada y tú sabías esto cuando inventaste los ídolos los concebiste precisamente para olvidarte de este hecho lo único que atacas son las ideas falsas nunca las verdaderas los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que tú crees se formó entre lo que es verdad y tú y las atacas por lo que crees que ellas representan pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado los dioses que inventaste opresores e incapaces de satisfacerte son como juguetes infantiles descomunales un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al esta abrirse repentinamente o cuando un oso de felpa suave y silencioso emite sonidos al él apretarlo las reglas que él había establecido para las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control de lo que la rodea ahora tiene miedo ahora tiene miedo pues pensó que las reglas lo protegían ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron ni violaron ninguna regla y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso es él quien estaba equivocado no comprendió bien que era lo que lo mantenía a salvo y pensó que eso lo había abandonado la inexistente brecha se encuentra repleta de juguetes de innumerables formas cada uno de ellos parece violar las reglas que estableciste para él sin embargo ninguno de ellos fue jamás lo que tú pensabas que era y así no pueden sino dar la impresión de que violan las reglas de seguridad que estableciste toda vez que éstas son falsas mas tú no estás en peligro puedes reírte de los muñecos que saltan de cajas de resorte y de los juguetes que emiten sonidos de la misma manera en que lo hace el niño que ya ha aprendido que no supone ningún peligro para él sin embargo mientras le guste jugar con ellos seguirá percibiéndolos como si respetaran las reglas que él estableció para su propio deleite por lo tanto todavía habrá reglas que dichos juguetes parecerán violar y como consecuencia de ello él se asustará mas ¿está él realmente a merced de sus juguetes? ¿y pueden éstos realmente suponer una amenaza para él? la realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú mismo estableces son sus leyes las que garantizan tu seguridad las ilusiones que creas con respecto a ti no obedecen ninguna ley parecen danzar por un rato al compás de las leyes que tú promulgaste para ellas mas luego se desploman para no levantarse más no son más que juguetes hijo mío de modo que no lamentes su pérdida su danza jamás te brindó felicidad alguna pero tampoco eran cosas que pudiesen asustarte o mantenerte a salvo si respetaban tus reglas las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles sin ningún significado intrínseco ve significado en una sola de ellas y lo verás en todas no veas significado en ninguna y no podrán afectarte en absoluto las apariencias engañan precisamente porque son apariencias y no la realidad no les prestes atención sea cual sea la forma que adopten lo único que hacen es distorsionar la realidad y producir temor debido a que ocultan la verdad no ataques lo que tú mismo hiciste a fin de ser engañado pues eso demostraría que has sido engañado el ataque tiene el poder de hacer que las ilusiones parezcan reales mas en realidad no hace nada ¿quién podría tener miedo de un poder que no tiene efectos reales? ¿qué podría ser dicho poder sino una ilusión que hace que las cosas parezcan ser como él mismo? observa calmadamente sus juguetes y comprende que no son más que ídolos que no hacen sino danzar al compás de vanos deseos no los veneres pues no existen cuando atacas no obstante te olvides de esto el hijo de Dios no necesita defenderse de sus sueños sus ídolos no suponen ninguna amenaza para él el único error que comete es creer que son reales más ¿hay algo que las ilusiones puedan lograr? lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada más tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño no te preocupes por cómo se va a lograr esto pues eso no es algo que puedas entender pero si verás los grandes cambios que se producirán de inmediato una vez que hayas tomado esta simple decisión que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar pues así es como el hijo de Dios declara que se ha liberado de todos ellos y por lo tanto es libre que paradójica es la salvación que otra cosa podría hacer sin un sueño feliz lo único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie jamás hizo que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuese real se te pide únicamente que permitas que se haga tu voluntad y que dejes de buscar las cosas que ya no deseas y se te pide también que permitas que se te libere de los sueños de lo que nunca fuiste y desistas de tu empeño de querer sustituir la voluntad de Dios por la fuerza de los deseos vanos llegado a este punto el sueño de separación empieza a desvanecerse y a desaparecer pues aquí la brecha inexistente comienza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste esto es lo único que se te pide alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho sino que pida tan poco en realidad no pide nada y aún en las ilusiones solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo esa es la única regla para tener sueños felices la brecha se vacía de todos los juguetes de temor poniéndose así de manifiesto su irrealidad los sueños no sirven para nada y el hijo de Dios no tiene ninguna necesidad de ellos no le ofrecen ni una sola cosa que él pudiera jamás desear el hijo de Dios se libera de las ilusiones por su propia voluntad y simplemente se la restaura a lo que él es ¿qué podría ser el plan de Dios para su salvación sin un medio para darse a sí mismo su hijo? El único propósito El mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar el miedo ha dejado de ser el objetivo pues escapar de la culpabilidad se ha convertido ahora en la meta se reconoce el valor del perdón que pasa a ocupar el lugar de los ídolos los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos no se establecen reglas fútiles ni se les exige a nada ni a nadie que cambie y se molde al sueño de miedo por el contrario hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas en este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque en el mundo real es evidente que atacando es como se pierde y se reconoce claramente la insensatez de tener como objetivo la culpabilidad en dicho mundo no se desean los ídolos pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor nadie sucumbe ante su vana atracción pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida y ahora por fin se comprenden los medios por los que puede alcanzarse el mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno que todos tienen que compartir si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño aún no se recuerda al cielo totalmente pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse sin embargo todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón y de que sólo seguirá aquí hasta que éste se perfeccione en él ese es su único deseo todo temor ha desaparecido porque él está unido a sí mismo en su propósito su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo con sus pies aún tocando la tierra aún así se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido y todos los corazones estén listos para elevarse e ir con él pues así es como se prepara para dar el paso con el que se trasciende el perdón el paso final el paso final lo da Dios porque únicamente él pudo crear un hijo perfecto y compartir su paternidad con él nadie que no se encuentra en el cielo puede entender esto pues entenderlo es en sí el cielo incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y de la eternidad pero el miedo ha desaparecido de él porque su propósito es el perdón no la idolatría y así el hijo del cielo está listo para ser quien es y para recordar que el hijo de Dios sabe todo lo que su padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con él el mundo real ni siquiera se aproxima a eso pues ese es el propósito de Dios y solo de Dios si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente el mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos que aunque todavía se perciben ya no se desean más cuán fácilmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada que no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito pues solo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada de esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia para que reemplace al objetivo de pecado y culpabilidad y el perdón purifica felizmente todo lo que se interponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres sin embargo Dios no necesita crear a su hijo nuevamente para que a este se le restituya lo que es suyo jamás existió brecha alguna entre tu hermano y tú y el hijo de Dios volverá a saber lo que supo cuando fue creado cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo se encuentran ya en el umbral del mundo real puede que aún miren atrás y piensen que ven unido lo que desean más su trayectoria ha sido ya firmemente fijada en dirección contraria a la de los ídolos hacia la realidad pues cuando se dieron la mano fue la mano de Cristo la que tomaron y contemplarán a aquel de cuya mano van asidos la faz la faz de Cristo se ve antes de que el padre se pueda recordar pues este permanece en el olvido hasta que su hijo haya llegado más allá del perdón hasta el amor de Dios el amor de Cristo no obstante se acepta primero y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo una vez que has reconocido de quien es la mano de la que vas asido tienes a mano todo lo necesario para poder alejarte del miedo para siempre con perfecta certeza y para seguir adelante y llegar cuanto antes a las puertas del cielo pues aquel de cuya mano vas asido solo estaba esperando que te unieses a él y ahora que has venido ¿se demoraría él en mostrarte el camino que debe recorrer contigo? su bendición descansa sobre ti tan indudablemente como el amor de Dios descansa sobre él su gratitud hacia ti sobrepasa tu entendimiento pues tú le has permitido liberarse de sus cadenas para que juntos os dirijáis a la morada de su padre un viejo odio está desapareciendo del mundo y con él va desapareciendo también todo miedo y rencor no vuelvas la vista atrás pues lo que te espera más adelante es lo que siempre anhelaste en tu corazón renuncia al mundo pero no con una actitud de sacrificio pues nunca lo deseaste qué felicidad que jamás buscaste en él no te ocasionó dolor qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante la dicha no cuesta nada es tu sagrado derecho pues por lo que pagas no es felicidad que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí no te dejes engañar por todas ellas hubo que pagar un precio exorbitante y sufrir penosas consecuencias no mires atrás excepto con honestidad y cuando un ídolo te tiente piensa en lo siguiente jamás te di un ídolo cosa alguna excepto el regalo de la culpabilidad cada uno de ellos se compró con la moneda del dolor y nunca fuiste tú solo quien pagó por él sé pues misericordioso con tu hermano y no aceptes nunca un ídolo irreflexivamente ni te olvides de que tu hermano pagará el costo al igual que tú pues se demorará cada vez que tú vuelvas la vista atrás y no percibas de quién es la amorosa mano de la que vas a sido mira pues solo hacia adelante camina lleno de confianza con el corazón latiendo felizmente con esperanza y no palpitando con temor la voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas hasta que se unieron pensaban que él era su enemigo mas cuando se unieron y compartieron un mismo propósito les fue posible entender que su voluntad es una y así la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias y no van a poder seguir olvidándose por mucho más tiempo de que no es sino la suya propia la justificación del perdón la ira nunca está justificada el ataque no tiene fundamento con esto comienza uno a escapar del miedo y con esto también es como lo logrará con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real pues el perdón descansa sobre esto lo cual es tan solo natural no se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque y donde el ataque estaría justificado pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí eso no es perdón ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetrado y así el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido el perdón está siempre justificado sus cimientos son sólidos tú no perdonas lo imperdonable ni pasas por alto un ataque real que merece castigo la salvación no reside en que a uno le piden responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real en lugar de ello la salvación sólo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real no percibiendo lo que no ha ocurrido si el perdón no estuviese justificado se te estaría pidiendo que sacrificases tus derechos cuando devuelves perdón por ataque mas se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error que por ende no es más que una petición de ayuda el perdón es la única respuesta cuerda pues impide que tus derechos sean sacrificados este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror el miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque y si este tuviese una base real el perdón no tendría base alguna el mundo real se alcanza cuando percibes que aquello en lo que el perdón se basa es completamente real y está plenamente justificado mientras creas que el perdón es un regalo inmerecido ellos no podrán sino reforzar la culpabilidad que quieres perdonar el perdón que no está justificado es un ataque y eso es todo lo que el mundo puede jamás ofrecer puede que algunas veces perdone a los pecadores pero sigue siendo consciente de que han pecado de modo que no se merecen el perdón que les concede este es el falso perdón de que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado y puesto que se considera que Dios es justo parece imposible que su perdón pueda ser verdadero de este modo el temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir temor de Dios pero se salva de este dilema si perdona la mente tiene que considerar al creador tal como se considera a sí misma si puedes darte cuenta de que tu hermano es digno de perdón es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho a ser perdonado que él y no pensarías que Dios tiene destinado para ti un juicio temible que tu hermano no se merece pues la verdad es que tú no mereces ni más ni menos que él todo perdón que se considera merecido sana pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones así es como aprendes que tú también tienes que haber sido perdonado no hay ninguna apariencia que no pueda pasarse por alto pues si lo hubiera sería necesario que primero hubiese algún pecado que estuviese más allá del alcance del perdón tendría que haber algún error que fuese más que una simple equivocación un tipo especial de error que fuese inmutable y eterno y que estuviese más allá de cualquier posibilidad de corrupción o escape tendría que haber un error capaz de deshacer la creación y de construir un mundo que pudiese reemplazarla y destruir la voluntad de Dios solo si esto fuese posible podría haber algunas apariencias capaces de ser inmunes al milagro y de no ser sanadas por él no hay prueba más contundente de que lo que deseas es la idolatría que la creencia de que hay algunas clases de enfermedad y de desdicha que el perdón no puede sanar esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos todos y así piensas que algunas apariencias son reales y que no son apariencias en absoluto no te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija según la cual algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras pues ello siempre significa que crees que el perdón tiene límites y te habrás fijado una meta en la que el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpabilidad solo en parte ¿qué otra cosa puede significar esto sino que el perdón que te concedes a ti mismo así como a todos los que parecen estar separados de ti es falso? tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad o bien no cura en absoluto su propósito no puede ser juzgar qué formas son reales y qué apariencias verdaderas si se tuviese que excluir una sola apariencia de la curación habría una ilusión que formaría parte de la verdad y no podrías escaparte totalmente de la culpabilidad sino solo en parte tienes que perdonar al hijo de Dios completamente pues de lo contrario conservarás una imagen de ti mismo fragmentada y seguirás temiendo mirar en tu interior y encontrar allí tu liberación de todos los ídolos la salvación descansa en la fe de que es imposible que haya algunas clases de culpabilidad que tú no puedes perdonar por lo tanto no hay ninguna apariencia que hubiese podido ocupar el lugar de la verdad con respecto al hijo de Dios contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure curar es hacer íntegro y a lo que es íntegro no le pueden faltar partes que se hayan dejado afuera el perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar el hijo de Dios es perfecto ya que de otro modo no podría ser el hijo de Dios y no lo podrás conocer mientras creas que no merece librarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad de la única forma que debes pensar acerca de él si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo es así te doy las gracias padre por tu perfecto hijo pues en su gloria veré la mía propia he aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios el feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones sean reales ¿y qué es esto sino una simple afirmación de la verdad? contempla a tu hermano con esta esperanza en ti y comprenderás que él no pudo haber cometido un error que hubiese podido cambiar la verdad acerca de él no es difícil pasar por alto errores a los que no se les ha atribuido efectos mas no perdonarás aquello que consideres que tiene el poder de hacer del hijo de Dios un ídolo pues en ese caso él se habrá convertido para ti en una imagen sepulcral y en un signo de muerte ¿podría ser eso tu salvador? ¿podría acaso el padre estar equivocado con respecto a su hijo? ¿no será más bien que te has engañado a ti mismo con respecto a aquel que se te dio para que lo curases a fin de que tú te pudieras salvar y liberar? la nueva interpretación ¿cómo iba a haber dejado Dios que el significado del mundo estuviese sujeto a tu interpretación? si hubiese hecho eso el mundo no tendría significado pues es imposible que el significado de algo cambie constantemente y que aún así sea verdad el Espíritu Santo ve en el mundo un solo propósito el cual es eternamente inmutable ninguna situación puede alterar este objetivo sino que tiene que estar de acuerdo con él pues solo si el objetivo del mundo pudiese cambiar con cada situación podría cada una de ellas estar sujeta a diferentes interpretaciones cada vez que se pensase en ellas tú añades nuevos elementos al guión que escribes para cada minuto del día y así todo lo que sucede ahora tiene otro significado elimina algún elemento y el significado cambiará consecuentemente ¿qué reflejan tus guiones sino tus planes acerca de cómo debería transcurrir el día? y así determinas lo que es un desastre o un triunfo un avance o un retroceso una ganancia o una pérdida estos juicios se hacen en conformidad con los papeles que el guión asigna el hecho de que por sí no significa nada queda demostrado por la facilidad con que estas designaciones cambian a la luz de otros juicios que se hacen acerca de diferentes aspectos de la experiencia y luego visto en retrospectiva crees ver otro significado en conexión con lo que ocurrió previamente ¿qué has hecho realmente sino demostrar que nada de ello tenía significado alguno? mas tú le atribuías significado a la luz de objetivos cambiantes que alteraban el significado a medida que dichos objetivos cambiaban solamente un propósito firme puede otorgarle a cualquier acontecimiento un significado estable pero tiene que otorgarles a todos ellos el mismo significado si a cada acontecimiento se le otorga un significado diferente ello quiere decir que cada uno de ellos tiene un propósito diferente y ese sería todo el significado que tendrían ¿qué clase de significado sería ese? ¿cómo puede ser que el significado de significado sea confusión? la percepción no puede estar fluctuando constantemente y al mismo tiempo tener un significado estable en alguna parte el miedo es un juicio que nunca está justificado su presencia no significa nada excepto que sirve para mostrarte que escribiste un guión tenebroso y que como resultado de ello tienes miedo pero no porque la cosa que temes tenga de por sí un significado temible abrigar un propósito común es el único medio por el que la percepción puede estabilizarse y por el que se le puede dar una sola interpretación al mundo y a todas las experiencias que se tienen de él en ese propósito común todo el mundo y todas las cosas que ves comparten el mismo juicio ahora no tienes por qué juzgar pues has aprendido que a todo se le ha dado el mismo significado y te alegras de poder verlo en todas partes dicho significado no puede cambiar porque tu deseo es percibirlo en todas partes inalterado por las circunstancias por lo tanto se lo otorgas a todos los acontecimientos y dejas que ellos te ofrezcan estabilidad a ti librarte de juzgar radica simplemente en esto todas las cosas tienen el mismo propósito el cual tú compartes con todo el mundo y no hay nada en el mundo que pueda oponerse a ese propósito pues es el propósito de todas las cosas y también el tuyo tener un mismo propósito pone fin a todas las ideas de sacrificio las cuales no pueden sino atribuir un propósito para el que gana y otro para el que pierde sin esta idea no podría haber pensamientos de sacrificio y es esta idea de que puede haber diferentes objetivos lo que hace que la percepción oscile y el significado cambie con un objetivo unificado esto se vuelve imposible pues tu conformidad hace que la interpretación sea estable y duradera ¿cómo se iba a poder entablar la comunicación mientras los símbolos que se usan tengan diferentes significados? el objetivo del Espíritu Santo ofrece una sola interpretación la cual tiene significado para ti y para tu hermano y así te puedes comunicar con él y él contigo cuando se usan símbolos que ambos podéis comprender se deja de sacrificar el significado todo sacrificio supone la pérdida de tu capacidad de ver la conexión que hay entre todos los acontecimientos pues si se observan por separado no tienen ningún significado ya que les falta la luz bajo la cual se pueden ver y comprender y así carecen de propósito y no se pueden entender cuál es su finalidad ningún pensamiento de pérdida significa nada pues nadie está de acuerdo contigo con respecto a su significado es parte de un guión disparatado que no puede ser interpretado de manera que tenga sentido siempre será ininteligible esto no es comunicación tus sombríos sueños no son más que los absurdos guiones que escribes por tu cuenta mientras duermes no trates de encontrar significado en sueños de separación solo los sueños de perdón se pueden compartir pues significan lo mismo para ti que para tu hermano no hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad pues lo que veas no tendrá ningún significado y lo que representa cambiará y tú creerás que el mundo es un lugar incierto por el que caminas en peligro lleno de incertidumbre son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad pues no están en armonía con lo que realmente eres es este un estado tan peligroso en la apariencia que es imposible que nos surja el temor hermano mío no sigas por ese camino tenemos un solo intérprete y a través del uso que él hace de los símbolos nos unimos y así todos ellos tienen el mismo significado para todos nosotros nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y que por lo tanto podemos comunicarnos nuevamente la realidad inmutable las apariencias engañan pero pueden cambiar la realidad en cambio es inmutable no engaña en absoluto y si tú no puedes ver más allá de las apariencias te estás dejando engañar pues todo lo que ves cambiará sin embargo antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente de este modo la realidad se ve reducida a formas y se la considera susceptible de cambiar la realidad no obstante es inmutable esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma no puede cambiar el milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de inmutabilidad que la realidad entraña el milagro da fe de que te puede salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar en tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño mas se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él que tú percibes como su realidad lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él adopta la forma de una apariencia en la que él goza de perfecta salud se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre el milagro es la prueba de que él no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento ya que todo ello puede cambiar tan fácilmente esto demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad pues ésta es inmutable y no hay nada en el cielo o en la tierra que pueda jamás alterar sus efectos es evidente en cambio que las apariencias son irreales precisamente porque pueden cambiar ¿qué es la tentación sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales? no parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea sin embargo es una afirmación de que algunas clases de ídolos ejercen una poderosa atracción que los hace más difíciles de resistir que aquellos que tú preferirías que no fuesen reales toda tentación por lo tanto no es más que esto una plegaria para que el milagro no ejerza influencia sobre algunos sueños y para que en vez de ello mantenga su viralidad oculta y les otorgue realidad el cielo no responde a tal oración ni tampoco se te puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan has establecido límites lo que pides se te concede pero no por el Dios que no conoce límites solo tú te has limitado a ti mismo la realidad es inmutable los milagros no hacen sino mostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia el costo de la creencia de que algunas apariencias están más allá de cualquier esperanza de cambio es que el milagro no se obra a través de ti de manera consistente pues has pedido que no tenga el poder de sanar todos los sueños no hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación pero no se te puede conceder ninguno a menos que la desees si eliges lo que quieres sanar habrás coartado la libertad de concederle sus dones al Hijo de Dios a aquel que otorga todos los milagros cuando el Hijo de Dios cae en la tentación niega la realidad y de este modo se convierte voluntariamente en esclavo de lo que eligió a cambio precisamente porque la realidad es inmutable existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas en una forma que te brinda felicidad y que está libre de temor se te concederá poder ver a tu hermano de esta manera pero no mientras quieras que sea de otra manera con respecto a ciertas cosas pues eso solo significaría que no lo quieres ver curado e íntegro el Cristo en Él es perfecto ¿es esto lo que quieres contemplar? no dejes entonces que haya sueños acerca de Él que tú prefieras ver en lugar del Cristo en Él y verás al Cristo en Él porque permitiste que Él viniera a ti y cuando Él se te haya aparecido tendrás la certeza de que eres como Él pues Él es lo inmutable en tu hermano y en ti eso es lo que contemplarás cuando decidas que no hay ninguna apariencia que prefieras conservar en lugar de lo que tu hermano realmente es no dejes que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí no te sientas culpable y temeroso cuando un sueño acerca de lo que Él es te tiente pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu hermano en la percepción que tienes de Él no hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro no hay dolor del que Él no se pueda liberar solo con que desees que Él sea lo que no puede sino ser ¿por qué habrías de temer ver a Cristo en Él? pues en todo lo que ves no haces sino contemplarte a ti mismo y conforme Él sane tú te liberarás de la culpabilidad pues lo que Él aparenta ser es la imagen que tú tienes de ti mismo no haces de la culpabilidad no haces de la culpabilidad que tú tienes que tú tienes Gracias.